Chicos, muchas gracias, buenos días, efectivamente, listo el reporte del tiempo para esta jornada en este martes donde el tiempo bochornoso estará dominando. Realmente es una jornada similar a lo que experimentamos el día de ayer, algo caluroso por la tarde, aceptable la verdad, y ya las condiciones son más estables, y es que la probabilidad de precipitación ha ido disminuyendo a lo largo de la semana, es lo que estimamos una baja probabilidad de lluvias, es acaso cerca de un 20 a 30%, pero ya llegando al fin de semana faltan muchos días, como siempre, atentos a la información meteorológica. A pesar que durante este mes de mayo las precipitaciones han sido constantes, especialmente en la región noreste, también hacia el centro del territorio nacional, por otra parte también tenemos altas presiones, altas temperaturas que actualmente dominan en la zona del Pacífico, generando también ese incremento en los valores máximos, lo que bueno es normal en esta época del año, de hecho la atmósfera ha sido bastante amable con nosotros, hablando de calor, de temperaturas extremas de valores por encima de los 35 grados, no ha sido el caso, pero pronto llegará ese panorama, por lo pronto hoy con 32 grados de máxima, ambiente bochornoso, algo caluroso, el cielo soleado durante esta tarde, el astro rey dominando y la probabilidad de precipitación apenas en un 10%, también 10% para esta noche, con 24 grados y la presencia de algunas nubes, tiene planes al aire libre a lo largo de este martes, adelante, ya sea lavar la ropa o lavar el carro, puede hacerlo con mucha confianza, ahora sí, mañana miércoles y también durante el jueves, parcialmente soleado, 22 como mínima y máxima de 32 a 33, el toque de estos días, aparte del ambiente algo caluroso, es el bochorno, todavía la humedad se queda con nosotros durante el próximo viernes y sábado también, con esta probabilidad de precipitación entre un 10 y 20%, parcialmente soleado a medio nublado, 22 como mínima, máxima de 32 a 33 grados, tardes que siguen siendo calurosas, moderadamente calurosas, sigue el bochorno ya hasta el domingo, con el potencial de lluvia de nueva cuenta, pero en un 30% nada extraordinario, chubascos ocasionales, mínima de 22 y máxima de 32 grados, una semana estable, lo que nos regala la atmósfera, jornadas repetitivas, al menos es el panorama ya prácticamente por finalizar este mes de mayo. Hasta aquí el reporte del tiempo y ahora también mucha atención porque les tengo una gran noticia, ya llegó Tecno Week a Del Sol, la fiesta de la electrónica, una semana de grandes descuentos en pantallas, audífonos, laptops, tablets y mucho, mucho más, mira por ejemplo, 20% en todas las pantallas GIA, 20% en artículos gamer y también 20% en audífonos Bluetooth STF y también por supuesto, recuerda que estos descuentos los vas a encontrar en tienda, pero también en delsol.com.mx y por WhatsApp al número que está apareciendo en este momento en tu pantalla, aprovecha esta semana de la tecnología.